Hola a todos, estamos en Ormus Daitos, en nuestro particular Orcas. Hola, Efri, ¿cómo estás? Hola, espérame. Estoy buenísima. Ay, vamos a ver qué tenemos esta vez. Orcas. Ay, perdón. Un pincho. No, este es el de enamorar. Sí, San Valentín. Qué animal. Es que eres un animal. Por favor. Dale, tira, ponte por el barricadas. Yo he puesto un herano en cada lado. Ay, espera, que me tengo... Otra, barricadas así, en plural. Bueno, sí. Las que me dejan poner. Me cuestan... Ya está. Ya cumplió. Bueno. Vale. Dime, comisajos. Pues bueno, va, que te sale. Pues... y el anillo de hierro. ¿Qué es el anillo de hierro? Mira, ahora es un poquito más alto. Claro. Por favor. El anillo... El anillo de... Ah, me está empezando a aniquilar hordas. ¡Hordas! 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 ¡Hordas, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Hala, pala, 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 pala! ¡Aaah! Eh, bueno, ¿esto qué va a hacer? ¿Nos quedamos a otro lado a todos lados? Pues... Bueno, de momento todavía es facilillo. Ah, mira, pero por ahí vienen más. Jejejeje. Va a dejar de ser facilillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los enanos? Ah, no te me cruces cuando estoy disparando. ¡Ugh! Y mira, voy a bajar un poco el volumen. Porque es que te oigo fatal. Vale. ¿Qué pasa? ¿Se habían quedado los orcos ahí volando en el aire? Ah, no me habían dejado un tirado. A ver, a ver. Ven aquí, ven aquí. ¡Toma, amor! ¡Toma, amor! ¡Uy, un gran bullón! ¡Gran bullones! ¡Afuera! Por cierto. Bueno. Dime. Te habrás registrado en la página de Gaming Lab, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya, ya, ya! Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cuál? Por el aire. ¡Zapadores! Eh, la página de Gaming Lab que estábamos haciendo aquí los youtubers españoles. Por favor. Ah. Sí, sí. ¿Dos veces? ¿Dos veces? ¿Dos veces? Pues hazlo. Hazlo. Queremos cambiar el estereotipo de... Los youtubers españoles son todos unos cabrones. Ah, pues esos todos lo son. Fíjate en nosotros. Nosotros... Oye, por cierto, ¿por qué has puesto esto así? ¿Por qué no has tapado para que fueran por el centro directamente? Porque así van muy rápido, ¿no? Porque así dan más vueltas. Claro. Porque así dan más vueltas. Más vueltas significa más tiempo a tiro de los enanos. ¡Enanos! ¡Enanos! Pues tienes que hacerlo, ¿eh? Porque me han hecho moderadora del foro. ¡Gatuita! Pues sí. ¿De qué quieres hablar hoy? Pues sí, mira. La cosa más importante que me ha pasado a mí ahora mismo... Son las locuras... Las locuras del More Studio, del InsertCoco y todos estos. ¿Sabes? Y mogollón de gente diciéndolo... ¡Hostia, qué buena idea! Pues sí que hacía falta, sí. El foro, ahora explica de qué va el foro. Es punto de encuentro para youtubers españoles. Donde hay que ser majo y simpático agradable o te vas a la puta mierda. No, pero a ver, tiene sentido, tiene sentido. No, no lo tiene. Sí. Sí, porque tú no... Vamos a ver si lo que queremos es erradicar... ¡Ay! Rata, rata, rata. Lo que queremos erradicar es a los hijos de perra. Pues lo que vamos a hacer eso es... Queremos una comunidad donde la gente se ayude sin ser unos hijos de perra. Utopías, ¿no? En Inglaterra lo hacen, en Sudamérica lo hacen. Nosotros somos los cuatro gilipollas que no lo hacemos. Pues ahora vamos a ser los cuatro gilipollas que lo vamos a intentar. Sí, criticándonos y matándonos entre nosotros. Ya, pasan por al lado tuyo y dices, oh, Dios mío, ahora mismo muero con dolor. Pero a los de arriba, tírales, me cago en la leche. Tírales lo de hielo. No, 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 no. Oh, Dios, qué caos, total y absoluto. Sí, bueno, pero ya hay descansión. Estamos ahora. No pasa nada, estamos tranquilos. Vale. Ya está, a ver, ya está. Ya podemos relajarnos, sentarnos un poquito. Nueve oleadas, ¿viste? Sí. Pero eso, lo que te iba diciendo, tienes que registrarlos y a todos los que nos vean tan bien. Porque macho, es que uno acaba hasta los huevos de para que te ayuden tener que meterse en páginas extranjeras. Pero esto qué coño es? Ahí no, eso. Pues ya he terminado. Hasta luego no vengan las rapas explosivas y moramos todos. ¡Todo, todo, todo! También hay un sorteo de una... De una key. De un juego. Oh, eso ya es algo, eso ya es algo. Ah, entonces sí, ¿no? Entonces sí, 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 sí. O sea, vamos a la española, auténtica. ¿Es gratis? Ah, y sabes que he tenido que firmar una cláusula de confidencialidad para ese juego. El cual me han dado una... El cual me han hecho firmar un papel por el cual no puedo opinar y decir nada sobre él. No, no puedo decir nada sobre la beta de ese juego en el cual no me dejan hablar. Pues he dicho... Bueno, pero eso no quiere decir que no me dejen hablar de un juego que supuestamente debería haber terminado en su décima edición, pero que no lo ha hecho. Sino que ha sacado una versión multiplayer en el cual dicen que es una mierda como una casa. Sino que no, que no, que no, que no, que no, que no. Ah, no me gusta el anillo de la textosa. Pues para los voladores es súper bueno, eh. A los voladores los revienta. El de rayos es el vuelo contra el rayo. Este no es nada. No hay nadie. Nunca será nadie. Si queda un poco de miedo tener las bombas por ahí, eh. Es que si te da susto, porque claro, estás acostumado a que vengan. De los perros blancos esos. Ay, ay, que me trabo, ay, que me trabo. Y además eso los frena, eh. ¡Ah, zapadores! ¡Ah, ah, ah, ah! Ya me han matado. Ya estoy enemigo. ¿Te han matado? ¿En serio? A ver, si acabas de plantarse uno al lado mío he hecho catapum. Sí, claro. ¿Y por qué estabas al lado de uno? A ver, porque no sabía que venían. Los he visto venir antes que tú, porque claro. ¿Cuántos han llegado? No. No. A ver, a ver. ¡Han abatido un enano! ¡Rolfredo! ¡Rolfredo! ¿Rolfredo se llamaba? ¡Rolfredo! Bueno, la verdad es que... Me está pareciendo que esto no es tan complicado como las últimas misiones que hemos tenido, eh. No, no, no. Yo creo que la otra, la otra misión, la última misión fue mucho más. Bueno, la última misión fue un cachondeo, que era la de los martillos. La anterior a esa sí que tuvo... ¡Uy! ¿Qué le falta por aquí? ¿Qué le falta por aquí? ¡Inútil! Ah, bueno, también... Eh... Google ha sacado... Un vídeo nuevo sobre las gafas. Está interesante, son un poco feas, rato feas. Son horribles, la verdad. Pero... Pero bueno. Supongo que ya las sacarán más fashion. Porque son como llevar gafas pero sin cristal. Como que sin cristal. No tiene cristal. Claro, gafas de esas te pega, que solo tienes la gafapasta pero no... No, no, pero es que ni siquiera es gafapasta. En realidad parece que lleves una especie de cinta en la frente que te llega por las orejas. Porque no son de gafapasta, son como... Como al aire. Solo que sin cristal. Lleva lo de las cositas de la nariz. Y... Poco más. Son un poco horribles físicamente, son estéticamente horribles. Pero bueno. Supongo que no tiene nada que ver, ¿no? Que... Lo bonito con lo tecnológico. Con lo útil y lo... Mmm... Mira Ikea. ¿Cómo llevas en ese lado? Ay, qué ano, eh. Qué bonita. ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué nos ha permitido entrar? ¡Eh! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¡Fuera! ¡Vai! 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 ¡Orco malo! ¡Jau, Coloma! ¡Jau! Este es un señor castizo... No, es un... No, es un... No, es un... Señor castizo, no. Señor castizo... Es un tío señor de la tierra. Las... Las barricadas no se regeneran, ¿no? No. Explota a ver mil pedazos y ya te puedo subir a ello ya. Echa en el centro, ya no voy a poner más. Porque me falta recuperar ese lado... Y este lado está... Ah, bueno. Me falta el lado. Pues... Está de caña. Venga, a ver qué pasa. ¿Cuántas horas quedan? He caído más. Sí. ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? Y si no todos, al menos los orcos. Sí. Como mínimo. ¡Toma! Como me mola que atropellen a los orcos. ¿Todo lo normal que le pasa a los orcos? Fantástico. Sí. ¡Wala! ¡Bichos de aire! A ver, lo suyo sería poder congelarlos por donde pasan las vagonetas. Eso sería lo ideal. Claro, lo que pasa es que los de aire se congelan. Los de aire se congelan y caen. Sí. A ver, ¿dónde hay vida? No hay vida. No hay vida. Pero está ahí, sí. Al lado de donde están los monstruos. Ahí. ¿Qué cantas? Ja, ja, ja. También han hecho Una partida de scrolls en directo La gente de Mojang ¿De scroll? Sí, no entiendo en absoluto ese juego ¿El juego de seguición ellos? Sí, parece que es como una cosa Entre Magic y Héroes No lo entiendo Como el Flash of Heroes ¿Como cuál? El Flash of Heroes Es una versión del Héroes Que era vergonzosamente simple Pues sí Vi un rato porque estaban haciendo Haciendo La donación esa de dinero Estaban haciendo una partida Y tal Y apareció por ahí también Ayer en el concurso de Marshmallows Apareció el Nox con una botella de cerveza en la mano Y se apartó un poco como en plan Ups, me está viendo todo el mundo Para decirle, tío, que eres sueco Claro que tú me ves cerveza Qué vergüenza Un sueco me viendo cerveza Eso lo vemos aquí en verano Todos los años La escondió La escondió Pero tú quieres ver la de sueco borrachos Que vemos Todos los veranos Claro Vale, este lado está limpio Este lado está Medio de este Oleada final ¿Qué? No tan peligroso A final Pañón, pañón No, has muerto tú Pues ponerte De morros contra los zapadores A ver, de morros no Porque me pillaron la espalda Ah, vale Pues les has puesto el culo a los zapadores Menuda diferencia Es como la bandera de Japón Te la han puesto A ver, a ver ¿Ves alguna de vida por ahí? Ah, pues yo sí Acabo de ver una Perfecto Ah, tío ¿Ves? Los arqueros Los arqueros son los que yo odio Esos sí que me dan a Kiko No sois nadie No eres nadie para mí A ver Ah, mira Sí, sí Ya estamos con la cima Ah, esto está hecho Aquí el único manco que hay Si, yo Manco No, es que encima han venido pocos Solo han venido una vez Sí, sí No han vuelto a venir más, ¿eh? Te los has comido todos tú Hombre Tres calaveras No he sido solo yo No he sido solo yo Fíjate ¿Qué? 26 segundos por encima De lo que debería Pero yo tengo el 56% De la partida, ¿eh? Está mejor que tú Vale Y la otra vez tuve más, ¿eh? La otra vez tuve más Tanto por ciento que tú No, sí, sí La última vez Una vez no me lo he dado para que Y le hice para él Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Y vamos a dejar de sufrir más Qué boncoso Era su segunda vez Que nos sacamos cinco calaveras Adiós Qué penosos somos No nos merecemos Ni uno solo de los suscriptores Así que vamos a dejarlo Por favor Desuscribíos No Tirarnos piedras por la calle Cuando nos miráis Bueno, nos vamos ya Nos vemos en el próximo capítulo De Orkmuzdae De nuestro Orcas Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!